Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Y entró a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, le dio mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le dio una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Deja esa tristeza, ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un gristo y de gusto cantar Y darle gracias a la gitanía Que con sus mentiras me enseñó a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!